Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las novedades que ha traído Dipinto Diblu en servilletas para decoupage en el mes de mayo. Así que, si quieres verlas, quédate a ver el vídeo. Además de enseñaros todas las servilletas para los trabajos de junio, os voy a enseñar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art, que viene en un formato casi de medio litro, 473 mililitros. Hunde un montón, es pegamento, cola y sellador. Y yo lo uso para un montón de cosas, además del decoupage. En el vídeo de hoy, además de enseñaros estas, que son las novedades de Dipinto Diblu y que veréis en algunos de mis trabajos del mes de junio, os voy a enseñar una sección que es servilletas de últimas unidades. Estas servilletas y algunos modelos más lo vais a encontrar en la sección últimas unidades de Dipinto Diblu y tienen un precio súper bueno. Así que vamos a empezar viendo las novedades y después veremos algunas de las últimas unidades. Para todos los que seáis nuevos en el canal, Dipinto Diblu es una tienda online de venta de servilletas. Todas estas servilletas que os voy a enseñar las tenéis disponibles en su tienda online. Tiene más de 4.000 modelos y envían a todos los países. Mientras voy enseñando las servilletas, os cuento que Dipinto Diblu tiene las servilletas ordenadas por temática, con lo que es muy fácil encontrar el tipo de servilleta que estás buscando. Además, en su página tiene una sección de dudas y preguntas frecuentes donde podrás encontrar cualquier tipo de duda que tengas. Y os dejo viendo estas servilletas que son las novedades. Como veis de nuevo, he cogido un montón de modelos de flores porque la verdad es que me encanta. También este mes he cogido algunas infantiles. ¿Veis? En rosa y en azul. Y este modelo también, el del elefantito en rosa y en azul. Fijaros qué cosa más bonita. ¡Veis! 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 este mismo modelo de servilleta como podéis ver lo he cogido en tres colores diferentes si queréis que os haga un tutorial de cómo utilizar servilletas con fondo negro dejadmelo en comentarios con fondo negro dejadmelo en tres colores Como veis también he cogido algunos modelos vintage que sé que os encantan y a mí particularmente me gustan muchísimo Y dentro de las novedades también tenéis las servilletas con tejido Linklass y también la Tunisoft que son nuevas Que es un tejido muy parecido al fieltro pero muy suave, muy ligero y muy resistente a la vez Estas servilletas vienen en un tamaño XL de 20x20 Fijaros esta que bonita, rosa de color blanco y el tejido fijaros Estas servilletas no tienen capas y son súper fáciles de trabajar Ya he hecho algún tutorial en el canal con este tipo de servilletas Y por supuesto si estáis empezando a hacer decoupage este tipo de material os va a resultar súper fácil de trabajar Estos dos modelos de servilletas que son las clásicas, las de Tissou, las que tienen capas Pero como son tan bonitos pues he vuelto a pedirlas Y ahora os voy a enseñar algunas de las servilletas que hay en la sección de últimas unidades Como ya os he dicho esta sección tiene las servilletas a un precio reducido Así que aprovecha porque hay cosas súper bonitas Fijaros en este modelo que es gracioso que tiene un dibujo diferente en cada uno de los cuartos de la servilleta Son platos de navidad y la verdad es que me encanta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este video se ha hecho muy largo, pero quería enseñaros las novedades y también las últimas unidades. Te recuerdo que te dejo toda la información sobre cómo comprar en Dipinto Diblu en la cajita de información del video. Y recuerda que hacen envíos a todos los países. Te recuerdo que tenemos un sorteo de servilletas en el canal y termina a 1 de junio, o sea que todavía estás a tiempo de participar. Y ahora ya me despido, nos vemos en el próximo video. No olvides compartir el video en tus redes sociales, dejarme un comentario, darle a like y suscribirte si no lo has hecho aún. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta pronto amigos.